Os invito a participar junto a todos los médicos de atención primaria en el día grande de la atención primaria, el día 11. Tenemos que reivindicar nuestro papel dentro de la asistencia a los pacientes, tener en cuenta que somos el eje, siempre se dice lo mismo, pero que somos el eje real. Estamos al lado del paciente, compartimos con el paciente y somos siempre la puerta adentrada y el verso de unión entre el paciente y la atención hospitalaria. Por eso es preciso y reclamamos a la Administración nuestros derechos y tener todas las posibilidades abiertas para el mejor ejercicio de nuestra profesión y en definitiva el beneficio del paciente.